Se llevó a cabo el Innovate Entrepreneurship Summit, un evento que permite la interacción de agentes económicos de la región con expertos en temas de innovación, emprendimiento, liderazgo, inversión y negocios. En esta edición, la iniciativa llega por noveno año incorporando por segunda vez un bootcamp presencial previo al Summit, con el propósito de preparar a los participantes ante la competencia y brindar espacios para conversar con expertos sobre herramientas de utilidad que pueden aplicar en sus emprendimientos. Elizabeth Maglier, directora de proyectos de Centroamérica de la Fundación Friedrich Nauman, nos cuenta más al respecto. Estamos muy contentos de celebrar esta novena edición del Innovate Entrepreneurship Summit. ha sido un largo camino que hemos recorrido y este proyecto ha sufrido también, digamos, mejoras. Nacimos hace nueve años solamente como una justa regional en la que competían los emprendedores en distintas categorías, pero ahora es ya un programa permanente de acompañamiento a los emprendedores. No solamente organizamos las competencias en cada país y luego aquí a nivel regional, sino que a lo largo del año acompañamos a los emprendedores con mentorías, con asesorías, con cursos, talleres. Y por supuesto, en el año 2020 se suma nuestra oficina de México a este proyecto, de manera que ahora ya no solamente es un proyecto centroamericano, sino justamente una iniciativa conjunta con nuestra oficina en México. Y este crecimiento creo que es importante porque al final del día también las experiencias de los emprendedores mexicanos aportan mucho y viceversa también, ¿verdad? Los emprendedores mexicanos pueden intercambiar puntos de vista con quienes emprenden en Centroamérica. Este año compiten los emprendedores en tres categorías, eso es impacto social, ciudades inteligentes y por supuesto el área tecnológica. Bueno, es muy valioso ver justamente esa participación joven. De hecho, este proyecto nace dirigiéndose a emprendimientos que son liderados por jóvenes. No solamente, pero sí siempre buscamos que al menos un socio del emprendimiento tenga menos de 30 años. ¿Y por qué es importante esto? Porque al final del día el emprendimiento genera oportunidades para los emprendedores mismos, por supuesto, porque a través de sus emprendimientos generan bienestar para sí mismos, para sus familias, para las sociedades en las que viven y con ello al final son motores de desarrollo de los países de la región, porque generan ese bienestar, son parte de la economía formal y generan ingresos. Luego, además, que sean para sus familias, también para otras familias. Es decir, emplean a otras personas y yo creo que cada persona que hoy en día pueda generar un empleo contribuye al desarrollo de los países que participan en esta iniciativa. Eso para la Fundación Nauman es de vital importancia y además es para la Fundación sumamente relevante dar oportunidades a todas las personas que, dándoles estas oportunidades, puedan desarrollar sus talentos y, como le digo, puedan sobresalir y puedan generar bienestar. Bueno, como cada año participan emprendedores de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá y de México. En cada una de las categorías tenemos un finalista de cada país que ahora entonces presentan sus proyectos. Por lo general, los premios están enfocados en justamente brindarles la oportunidad de tomar asesorías y capacitación con expertos en ciertos temas que para los emprendimientos respectivos sean importantes y relevantes. También otorgamos un premio en forma de libros referentes al tema del emprendimiento y las distintas áreas que bajo este concepto son importantes. Y luego creo que algo que es muy valioso, que no es un premio como tal, pero creo que es algo que le suma valor a este proyecto, es ser parte de la red del Innovate Entrepreneurship Program, porque es una red de emprendedoras, de emprendedores, de los distintos países que compiten, pero también de expertos, porque los emprendedores que van compitiendo año con año se suman a esta red ya en su forma de mentores y siendo asesores para las nuevas generaciones de emprendimiento que vienen y yo creo que ese intercambio de experiencias a nivel regional es sumamente valioso. Siempre digo que no hay que inventar el agua tibia, a veces es cuestión de conversar con otras personas que han emprendido en la región, aprender de sus experiencias que pueden ser positivas, pero que a veces también implican un fracaso y entonces en ese intercambio de ideas y puntos de vista radica el desarrollo de ideas nuevas, innovadoras, y por eso siempre digo que ese intercambio de experiencias es sumamente fructífero y enriquecedor. Siempre pueden, bueno, los invito a seguirnos en nuestras redes, el Innovate Entrepreneurship Program tiene redes propias, en Facebook, en Instagram principalmente, y bueno, los requisitos es uno de ellos, como ya lo mencioné, es que un socio sea menor de 30 años, que tengan al menos un año de existencia los emprendimientos y algunos otros requisitos que están publicados en nuestra página web también y en las redes y pues siempre obviamente lanzamos la convocatoria de forma pública cada año y pues los invito a estar pendientes, normalmente se lanza esta convocatoria en los meses de marzo, abril de cada año y por supuesto nos dará muchísimo gusto que más personas emprendedoras se acerquen al Innovate Entrepreneurship Program y se beneficien de esta red y de este programa con la idea de que obviamente fortalezcan sus emprendimientos y a partir de nuestro programa tengan un desarrollo importante hacia el futuro.